Este programa es clasificación A, apto para todo el público. Multimedios Entretenimiento Buenas tardes amigos, bienvenidos a MMA en Multimedios y el día de hoy tenemos este gran evento que se llevó a cabo en el Domoquer y como sabemos con una excelente calidad los eventos de TSC vamos a ver en este momento la pelea de Luis Gallegos de Olimpo Academy en contra de Edwin Rodríguez del equipo de Felinos y vamos a ver estos muchachos que se van a dar pero con todo un saludo para sus excelentes coaches Zorro Marroquín el Gato Rodríguez y aquí lo estamos viendo en estas acciones ahí está, qué buena patada por parte de Edwin Rodríguez una patada que casi conecta en la frente muy, muy, muy al estilo del Gato ese tipo de pateo, impresionante la distancia que tiene ahí va Huicho buscando la pierna una vez más bien Huicho que va ahí, igual a buscar el contraataque más alto su oponente Edwin Rodríguez más alcance en los brazos, en las piernas a Luis lo vemos un poco más bajito más agachado, más agazapado esperando el momento para atacar y ahí está oh, lo lleva al suelo bien, esa tirada inmediatamente Huicho lo pone en guardia, está buscando la barra está buscando la barra al parecer tiene barra, sale bien Edwin, escapa una vez más está buscando la barra por ahí Huicho tiene la barra va a buscar triángulo también ya cerró el triángulo señores se puede acabar en este momento la pelea ahí lo tiene Huicho bien, pero bien acomodado ese triángulo resistiendo bien Edwin Rodríguez ahí está aguantando ahí está en la esquina de Huicho bien, esos golpes que está ahí para aflojar Edwin intenta salir de ahí bien ahí Huicho, ya lo tiene bien cerrado gran resistencia por parte de Edwin ahí estamos buscando Huicho está tratando de buscar alguna transición sin embargo ahí está ahora sí aferrándose al triángulo bien Edwin, increíblemente la resistencia que está teniendo y ahí está transición a la barra puede ser puede ser transición a la barra por parte de Huicho excelente grappler Huicho buen trabajo en Jiu Jitsu suena en los 5 segundos últimos 10 segundos del combate se va a terminar y uy la barra casi lo termina y se terminó el round muy bien Edwin Rodríguez y muy bien Huicho en esas transiciones aguantando excelente ahí vemos al zorro marroquín y a Cristian el gran un saludo para Cristian excelente coach de box estamos viendo a Edwin a dar inicio a las secciones de este siguiente round bien buena distancia siguiendo igual uy buena patada a las costillas ahí está Huicho intercambiando con él busca la mejor manera de buscar un buen counter y ahí está una vez más vean como la forma de bloquear de Huicho con el hombro con el brazo y al tiempo pum esa derecha ahí lo lleva al suelo lo pone contra la malla ahí está intentando Huicho igual ahí patea las piernas ahí le está diciendo el referee que no se agarre de la malla vamos a ver ahí va a intentar llegar a la guardia bien ahí está golpeando Huicho controlando por la parte de arriba seguimos viendo va su guardia media guardia que lo tiene ahí controlando al estilo de Kavib recordemos ese buen trabajo que hizo Kavib a Conor en esta última pelea grande pelea por cierto aquí estamos viendo a Huicho una vez más lo va a montar ya lo tiene montado excelente posición de ventaja para Huicho Edwin está en problemas tiene que salir de ahí casi le da la espalda nuevamente lo monta ahí está Huicho con el 1-2 de arriba hacia abajo pegando duro Edwin resistiendo bien los golpes parece que van a parar esta pelea van a parar esta pelea no está dando respuesta Edwin bien ahí está Edwin una vez más controlando la parte de la nuca quiere salir tratando de salir de ahí Huicho excelente control en esa monta bloqueando hay que salir de ahí quiere salir de ahí Huicho muy bien posicionado está trabajando bien su grappling bien su gran unpound ahí está conectando esos golpes le da la espalda cuidado sumisión puede haber sometimiento ahí está buscando la altura del cuello mete Huicho los ganchos peligro una vez más para Edwin peligro hay que salir de ahí le están pidiendo en esa esquina que se gire que se gire le están pidiendo que trate de girarse Huicho sigue golpeando buscando la mejor posición nada desesperado controlando y ahí le están pidiendo que trabaje si no le van a parar la pelea a Edwin le están pidiendo que trabaje ahí está el referee muy insistente preguntando animándolo a que salga de ahí sin embargo Huicho tiene una excelente posición bien buena salida por parte de Edwin logra ponerse a Huicho ahora en la guardia últimos 10 segundos nuevamente para terminar este cierre vamos a ver cómo cierra ahí se acaba excelente pelea que estamos viendo de estos grandes peleadores grandes atletas y solo en Nuevo León señores se viven este tipo de combates nuevamente vemos allá el zorro marroquina Cristian atendiendo a Huicho excelente pelea que estamos viendo y como les decía y ahí los tenemos un gran evento se dio una gran taquilla para este evento como todos los que ha realizado Nino y por cierto también los de combate extremo ustedes lo saben en Nuevo León hay mucho nivel y mucha calidad de peleadores y ahí estamos viendo ahora a Edwin del equipo de felinos en contra de Huicho seguimos con estas acciones del tercer round bien Edwin se lanza una vez más tratando de conectar hacia el frente bien un paso al estilo Superman para conectar después una patada golpe combinación Huicho sigue esperando espera el momento vean cómo lo está esperando inmediatamente bien buen giro ahí ya se ve algo cansado Huicho se ve algo cansado trae la boca un poco abierta está respirando se ve un poco cansado Huicho la resistencia ya se ve perdón Edwin se ve un poquito cansado sin embargo ahí también Huicho ya estamos hablando que sea el tercer round de cinco minutos por cierto y grandes combates bien esa transición Huicho para voltearlo y ya está la palanca termina este combate con una excelente palanca de brazo muy buena transición por parte de Huicho vemos cómo lo toma lo asegura con las piernas va el brazo por abajo excelente técnica de Huicho para voltearlo e inmediatamente termina con esa barra de brazo excelente pelea que vimos esta noche por parte de Luis el Huicho Gallegos en contra de Edwin Rodríguez y ahí está el triunfador por barra de brazo vamos a escuchar y ahí está feliz con su hijo un abrazo Luis muchas felicidades excelente esta victoria este triunfo para todos el gran equipo de Olimpo Academy un saludo para todos los que formamos parte de este gran equipo vamos a escuchar continuamos con más de M&M Multimedios no se despeguen de su pantalla M&M Multimedios